¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la emisión estelar de Noticias B. Soy Jorvin Ramírez y a continuación presentaremos las informaciones más destacadas del día. Vecinos del sector Caño Seco 4 en la parroquia Pulido Méndez denunciaron una serie de irregularidades que afectan a los infantes que hacen vida en el conjunto residencial, tal es el caso del Parque Infantil que está en deplorables condiciones y las áreas verdes, por lo que solicitan ayuda al alcalde Juan Peña, ya que hasta ahora no hay respuestas. Nairo Bisbera, habitante del sector, dijo que la situación se le hicieron saber al alcalde, mas no han obtenido respuestas. Detrás de acá del edificio, el parque como está en las condiciones que está, ya le hicimos la entrega al señor alcalde con respecto al parque para que lo manden a arreglar, ¿verdad? Y no hemos tenido pruebas del señor alcalde ni nada. También con respecto al container de la basura, ¿verdad? Que se quitó y le enviamos también documentación para que nos hiciera el favor de enviarnos un container de la basura y sin embargo no nos han dado respuesta alguna, a raíz también de que no está el container, de que en las condiciones en que está el parque y todo eso hemos tenido muchos conflictos incluso dentro del edificio como junta de condominio. Por otro lado, denunció que siguen las filtraciones en las torres del sector. Entes competentes como la Gran Misión Vivienda Venezuela con respecto a las filtraciones que se están viviendo dentro de los edificios. Ellos vinieron hace como cuatro meses, arreglaron y siguen las filtraciones. Asimismo, señaló que en la comunidad esperarán por las autoridades gubernamentales. Señor alcalde, de verdad, si usted se quiere pronunciar, yo le agradezco por favor que nos pronuncie, o sea, no se haga llegar aquí al sector de Caño Seco 4. Hable con los habitantes, así como vino a hablar cuando quiso votos, también les agradecemos que venga a hablar con la problemática que tenemos acá en nuestro sector. Finalizó agregando que el aseo no pasa desde hace dos meses prácticamente, lo cual, aunado a la falta de un contáiner, se han generado enfermedades respiratorias por la contaminación ambiental, por lo que exigen a la coordinación de aseo urbano que reactive el servicio. Para Noticias B, Adela Lozada.